Vamos adelante con el tema que usted nos propone, Horacio Robelli, que hace ya como 15 días que no estamos juntos. Es verdad, porque fue el primero de mayo, el miércoles pasado. Mirá, obviamente que desde el punto de vista estrictamente, estrictamente económico, el plan de Caputo llegó a su fin. O sea, ya no arranca y tiene que echar mano a cosas que ellos no pensaban que iban a poder hacerlo. Por ejemplo, extender el cepo cambiario. Antes de asumir, Diana Mondino decía que lo primero que iban a hacer iban a levantar el cepo cambiario. No pueden porque el cepo cambiario fundamentalmente es el impuesto país, que es el impuesto que se cobra por la compra de dólares. Y lo extiende. ¿Por qué lo extiende? Recordemos que este gobierno hizo del carry trade, después que devaluó violentamente más de un 100% el 12 de diciembre del año 2023, después se entró a frenar el dólar. Es más, contigo hemos hablado que Caputo, invitado por Amchán, que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, y por el J.P. Morgan, presidido por, y en la presencia de Facundo Gómez Minujín, le armaron a Caputo una reunión con más de 400 operadores, ellos llaman CEOs, administradores, de fondos de pensiones, que son los AFJP nuestras, fondos de inversiones, bancos, compañías de seguros, y le garantizó que de acá a fin de año el tipo de cambio no se iba a mover y que iba a crecer entre un 2 o un 3% mensual, mientras la inflación iba a rondar el 8 o 9% mensual. Con lo cual estaba diciendo, traigan dólares, que con esos dólares ustedes los pasan a pesos, compran títulos públicos, acotados por inflación, y van a ganar la diferencia en dólares. Y se pueden volver cuando ustedes quieran, porque tenemos un seguro de liquidez que se llama PUT, P-U-T-S, tenía que ser con A al final. P-U-T-S, que les permite al otro día ir al Banco Central, presentar los títulos y cobrar, independientemente de que el título venza, por ejemplo, el Bonar o el Bono Global o el Bonzer, venzan el 2026, 2027, 2028, ustedes van al otro día y lo cobran con los intereses hasta el día anterior en el Banco Central. Toda esta ganga le da, sin embargo, con toda esa ganga que entraban fuertes capitales en todo, se entró a lentificar la semana pasada y esta semana pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque, entre otras razones, tuvo que aumentar ese cepo y hizo a través de un decreto, el decreto 385 del 2024, que se publicó el 6 de mayo, pero obviamente, estos ya lo sabían antes, que se publicó el 6 de mayo, el decreto 385 del 2024, le extendió que si vos tenías que comprar dólares a la actividad financiera, que va a cambiar de financiación, si vos compras un título público, inclusive el Bopeal, que es en pesos todavía, porque el Bopeal va a ser en dólares recién en octubre del 2027, porque hasta ahora se compra y se paga en pesos. El Bopeal es un bono que le dan a los importadores, como no le pudieron pagar en dólares, le dicen, vos arreglate con tu acreedor, con tu, a quien te le importás, con tu importador, que yo a vos te pago tu deuda, que tengo con vos, porque te tengo que dar dólares con Banco Central, pero te doy el Bopeal, que es un título que va a ser dólar en el 2027. También, por la venta del Bopeal, lo alcanza, como si fuera una compra de un dólar, con un 17,5%. Entonces, los muchachos que están en pesos, porque están en títulos públicos, hoy, cuando quieren volver al dólar, tienen que pagar 17,5% de cada dólar que compren por este impuesto. ¿Por qué hacen toda esta situación? Es más, hay, porque hay, lo que le está pasando a ellos, que ya es grave, es que el campo no está liquidando las exportaciones. El campo, se lo dijo Gustavo Hidígora, que es el presidente de Ciara, Ciara, la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, y de SEC, del Centro Exportador de Cereales, se lo dijo en los primeros de abril, el campo va a liquidar lo estrictamente necesario para cubrir los costos, pero con este dólar, están pidiendo devolución, con este dólar no estamos dispuestos a seguir exportando. Y exportaron en el primer cuatrimestre del año, los primeros cuatro meses, 6.000 millones de dólares, suma similar al 2023 que tuvimos aquí, a que no es este caso, y la mitad de lo que habían liquidado en el 2022, que habían liquidado en los primeros cuatro meses, 12.000 millones de dólares. Entonces, el campo no está liquidando los dólares. Hacen torpezas burdas, como de tratar a China. China, vos tenés un descubierto en cuenta corriente, porque eso es un swap que vos podés utilizar. En principio lo podés utilizar solamente para comprarle productos a China, que entre paréntesis se acreciente el déficit, porque China está prefiriendo comprar soja, maíz, carne, cerdo, por ejemplo, a Brasil y no a nosotros. Entonces, obviamente, el socio de Brasil y no a mi ley. Entonces, ahora... Además de que están en los BRICS, tienen una política amigable. Exacto. Es Pilar de los BRICS. Bueno, entonces, China le dice, va Diana Bondino con Santiago Bauxili, presidente de la Concepción, y dice, no le vamos a renovar el swap, y el swap que van a quedar es solamente para comprar los productos a nosotros. Con Alberto Fernández tenían un trato especial, no sé cómo calificarlo, porque a Alberto Fernández le permitieron utilizar los swap libremente. Está bien, si querés pagarle al fondo con un yuan, con un yuan del swap se lo puede pagar. Si querés pagarle al Banco Internacional de Basilea, se lo puede... O sea, le dejó la libertad de pagar con su propia monedad y tiene que responder China, porque la monedad es de China. O sea, le dejó pagar. En cambio, dado el destrato de mi ley, se lo ofreció. ¿Se nos cortó, se nos cortó? Se nos cortó Horacio Roberti cuando estábamos en lo mejor de la serie. Vamos, vamos al auxilio. Del capítulo de esta serie, él venía contando la situación que hay con China, con el tema de los swaps. Claro, seguramente la relación más amigable con Alberto Fernández tenía que ver también con el trabajo del embajador argentino allá, Baca Narvaja, con la buena relación que tenía con el kirchnerismo, las represas de la Patagonia, fundamentalmente en Santa Cruz. Digo, había muchas situaciones amigables, situaciones que rompió ya en la campaña, mi ley, hablando mal de China y los comunistas, después siguió en sus discursos, y esto, obviamente, si uno agrede y el otro tiene más poder, y el otro le va a decir, muchacho, una cosa es que vos le pegues a los gobernadores, que le pegues a tus diputados, a tus senadores, hacé lo que quieras en la Argentina, pero nosotros somos China, y no tenemos una mala predisposición, aún con un gobierno de las características de mi ley, el asunto que no nos ofrendas, hermano, porque así no se puede jugar. Digo, estaba rememorando esto, cuando ya lo tenemos Horacio Robeli con nosotros, para que precise este tema del swap con China. Claro, y se cortó la comunicación. Te decía que el gobierno está agotando el financiamiento de Estados Unidos, pero también internamente le da mal. Hizo un brutal ajuste pical, reduciendo el pago de jubilaciones y pensiones fuertemente, porque ellos quieren reducir fuertemente, el gasto más importante de la Administración Nacional, el ANSES, son 7.200.000 jubilados y pensionados. Le redujo a todos, 5.000.000 de jubilados y pensionados cobran la mínima. 5.000.000 de jubilados cobran la mínima. Le dan un bono de 70.000 pesos, pero cobran la mínima. O sea, es paupérrima la situación de jubilados y pensionados. ¿Y qué pasó? Que la recaudación se cayó más que lo que se cayó el ajuste. Porque en plena crisis, lo primero que hacen las empresas es dejar de contribuir previsionalmente, e inclusive se quedan con la plata los aportes de la persona. Cuando quieran, el juicio más grande es porque se han quedado con la plata los aportes. Bueno, este grave problema que estamos ocasionando, lo que refleja, por ejemplo, es que no le pudieron pagar camisa en que debe a los generadores de electricidad. Nosotros tenemos un sistema de gestión de electricidad a través de, sobre todo a través de centrales hidroeléctricas térmicas y en menor medida nucleares. Las principales las que conseguimos son la del Chocón, la de Banderita, el Icurá, ¿quiénes son los que explotan esto? Las fundamentales que explotan es que se lo empezaron con la americana y Pampa Energía, que tiene participación blanca. Bueno, como el gobierno que se fue del día 9 de diciembre, estos llegaron y le pagaron 9 de diciembre, en el año le pagaron 9 de diciembre, pero después le pagaron más. Le deben enero y febrero. Enero y febrero le deben, no son en el pecho, tomaron de Pampa Energía, ya es que son las que hicieron el reclamo ante la Comisión Nacional de Valores, pero en realidad son muchos, son muchos más generadores, no de la importancia que tienen estos dos, pero quiero decir que se está reclamando esto. Y el gobierno no les puede pagar y les paga con un bono, un bono que vence en el año 2038 y sí la causa la PUD. O sea, con un bono que vence en el año 2038 le está pagando esta deuda, hoy ese bono se... y a valor nominal se le da. Y ese bono hoy se cotiza a la mitad de su valor en términos reales. Por supuesto, estos patalearon y fueron a quejarse ante la Comisión Nacional de Valores y se hicieron a quejar ante donde pueda o pueda porque para ellos tienen todas las posibilidades que le dan cuando se hacen los contratos con ellos. Es una situación harto de crisis. No ingresan los dólares, no tienen plata para pagar deudas que tienen que pagar porque son deudas de asumidas. Si hay contratos de los niños, si hay machos de contratos, eso se puede revisar, pero son deudas que vota a asumir. El Estado no está pagando deudas. Es una situación terminal en lo económico. Y esto apenas se da vuelta, oíste, todos los capitales que vienen, se van, pero le pasó a Macri. Venía de donde se la Argentina se endeudaba más que China, más que China. En el año 2016, en el año 2017, en julio del 2018 derrapó. Aumentó la tasa entre Estados Unidos y derrapó todo. Bueno, acá no hace falta que aumente la tasa, que entre paréntesis no la baja, como pensaban, no la baja, y estamos en superdólar, sino con todos los problemas internos que le da la falta de dólares y la falta de pesos para poder pagar a los proveedores internos en pesos y los dólares que le está faltando para pagar los compromisos de China este año. Y encima habían acordado con el Fondo Monetario Internacional que las reservas internacionales con todos los pagos iban a aumentar en 10.000 millones de dólares. Técnicamente, el gobierno, el plan de Caputo se acabó. Tiene que evaluar sí o sí, tiene que evaluar sí o sí, y si devalúa, se acabó Caputo. Ahora, y se acabó Caputo, te da cuenta de lo que significa para mi ley que no tiene ningún plan. Más allá de la estupidez que dice y la incoherencia que dice, no tiene ningún plan. Nunca tuvo ninguno. Era todo un expo publicitario. Absorbió y tomó el plan que tenía armado el Tuzenebrec con los grandes estudios de la Argentina que son hace muchos años, que son los planes que lo vuelves en lo que ellos pomposamente llaman bases y puntos de partida para libertad de los argentinos. Entre ellos está el famoso Rigi, que tampoco la tiene que tomar consigo porque dentro de la misma uya hay sectores obviamente que se oponen. Entonces, es una situación económicamente terminal, estrictamente en el económico terminal del modelo que viene a implementar Caputti y Bauxile y lo que falta la fortaleza política para echarlo. No hay fortaleza política ni organización para echarlo. El nivel de conciencia de la población se refleja en los niveles de organización. Yo que vengo del radicalismo y vos venís del peronismo en la década de 70 cuando nosotros éramos jóvenes, el radicalismo y el peronismo tenían siempre un partido político y tenían referentes malo o bien estemos de acuerdo o no para hacerse cargo del gobierno. Ahora, no hay ninguno. No hay nadie que pueda decir tengo un partido político, tengo funcionarios, tengo hasta los conciertos para armar un gobierno. No hay un partido político, no hay un referente político ni gremial ni nada que diga acá no tenemos un Saúl y Gualdini por ejemplo, acá podemos encabezar los límites políticos de lo que técnicamente derrapó. Mirá, algunos te pueden decir y ahora le doy a Federico que creo que hay un mensaje. Digo, mucha gente, conocidas, amigos, dicen cada vez que hable Cristina, ordena, como hizo ayer, ordenó, está diciendo cosas como las que vos venís diciendo y venimos diciendo nosotros de hace muchos meses, casi desde que asumió mi ley, pero el tema es el liderazgo que sí se le puede reconocer es el de las ideas pero no el de la acción porque Cristina ninguna de sus intervenciones propone una acción determinada y tampoco tiene un plan alternativo ni de contingencia para enfrentar esto porque si un líder tiene que decir ante esta situación si nosotros somos gobierno vamos a hacer esto, esto, esto y esto y si este llega a renunciar nosotros vamos a hacer esto, no, todavía hasta ayer le dice que espera que le vaya bien a mi ley, que piense, no, mi ley vino a destruir la Argentina, Federico. Acá una oyente, Mónica, una oyente consuetudinaria del programa pregunta para Robeli, qué opina sobre y pone un adjetivo que es nuevos préstamos hipotecarios UBA nueva tanda porque ya vienen los UBA destrozando gente, qué opina Robeli de esta nueva tanda de préstamos hipotecarios UBA dice Mónica. Mirá, todo lo que se ha ajustado es un desastre, no sabemos cuál va a ser el valor del dólar de acá a fin de año, no se sabe, no lo sabe el gobierno, Caputo va y le tiene que prometer y le tiene que destacar su lapu, todo tipo de ventajas y a su vez al otro día le aumenta el impuesto al país para comprar dólares y salir del país, el impuesto al país es un impuesto que se cobra cuando compras dólares, no tienen salida, están buscando desesperadamente arañando, mintiendo a la gente, arañando donde puedan plata para poder pagar lo que ya no pueden pagar, el gobierno estrictamente económico no cierra las cuentas, no puede, todo lo que prometió, todo lo que dijo que iba a hacer, no lo puede hacer, se acabó el plan de Caputo-Bausili, el plan de Caputo-Bausili a la cual Blas, que los grandes fondos apostaron, se acabó, se acabó por sus propias contradicciones internas y yo lamento realmente que Cristina dice que le tiene que ir bien a este gobierno porque este gobierno viene a destruir el modelo nacional y popular, viene a destruir el Estado, un Estado ausente y un Estado que se mandela con la bandera de Israel, yo tengo la foto de Néstor Quino que se mandela la bandera argentina en el sur y él se mandela con la bandera de Israel, mirá, ¿viste que se asume tal cosa? Si él se asume inglés porque la mira Thatcher o judío o zionista o de renuncia que se asume ha hecho una cosa de él, pero no pueden, siendo presidente de la República Argentina no puede hacer la fantochada que hace, habría que hacerle juicio político al presidente por hinchanía, por desequilibrio mental o por otras cosas y lamentable de Cristina decir que quiere que la Tatiana Millet. Bien, Robeli, muy contundente, claro, y le vamos a dar amplia difusión a esto.